¿Qué pasa coleccionistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al canal de Fútbol Cash Pedrito Pues en el vídeo de hoy tenemos un pegando cromos de tercera edición de Liga Este 2019-2020 Ayer abrimos una caja entera de 50 sobres, como ya sabéis de esta nueva edición Os dejo el enlace, el link, para que podáis ver el vídeo entero en la descripción de este vídeo Pero vamos hoy a pegar estos cromos, está toda la edición entera, son 40 nuevos cromos Están aquí, así que yo creo que los vamos a poder pegar todos hoy Y también pegaremos los que nos dé tiempo, de los que no tengo pegados todavía, ¿vale? Que haya algún escudo, algún entrador y el resto de equipos a partir de Osasuna Así que primero creo que voy a pegar, voy a empezar por el principio, ¿vale? Que son, pues esto, rápidamente los escudos que no tenía El primero irá el del entrador de la Real, luego pegaremos el del Sevilla, ¿vale? Y bueno, lo de siempre, la misma rutina de siempre Que es, mientras voy pegando, pues os voy contando cositas del canal Sobre la colección también Vamos a empezar hablando, pues, sobre esta tercera edición Porque yo creo que lo que más me preguntáis Me preguntáis un montón sobre cuándo va a salir Y yo, la verdad, como ya dije en el vídeo de ayer Lo que pasa es que la gente, pues, se ve que cuando hablo no me escucha O no veis mis vídeos enteros Pero yo creo que las cosas estas las suelo decir siempre al principio Lo repito una vez más, porque es que lo dije ayer unas cuantas veces Yo no sé cuándo va a llegar a cada ciudad O sea, a mí esto, ya digo, aquí en Valencia no ha salido A mí esta caja me la han enviado No puedo decir de dónde, porque no lo puedo decir Pero, pero ya digo, ni es de Panini ni es nada Yo con Panini no trabajo Panini nunca me ha regalado cajas Nunca me ha regalado nada O sea, que podéis estar tranquilos Que de Panini no es la caja No me la han enviado directamente desde allí Pero, ya digo, es que yo no sé dónde No sé dónde ha salido De hecho, es que no ha salido en casi ningún sitio O sea, todavía Si no, vamos, es que yo aquí Tampoco es que esté muy atento a dónde sale, dónde sale Y dónde no sale Pero vaya, vámonos al... Sí, vamos a pegar ya los de tercera Como ya digo, va a salir en los próximos días Creo que el viernes Es decir, mañana Porque esto lo estaréis viendo ya hoy jueves Estoy grabando por la mañana Así que yo creo que mañana, viernes Puede que esté en varios sitios No lo sé si estará en todos Porque ya sabéis que la distribución De las cajas suele ser muy mala Suele ser bastante mala la distribución de cajas Por cierto, esto ya es tercera edición ¿Vale? Es prepons Vamos a pegarlo en el 9 Mira, que es el Alavés Por cierto, esto lo voy a comentar Como veis tiene un montón de... De huecos vacíos Y todos estos huecos que veis aquí vacíos Pues son de cromos de tercera Que son los que estamos pegando ahora O sea, es un equipo bastante peculiar Porque es el equipo del cual Más han salido en esta tercera edición Normales, ¿vale? Han salido un montón, como estáis viendo Menos mal que me he traído las tijeras ¿Veis? 12B Mira, también tenemos aquí uno Y como ya digo Mañana viernes Yo creo que ya en Barcelona Puede ser que en Madrid Puede ser que en Valencia También lleguen cajas Pero no a todos los kioscos Porque ya sabéis que Muchos kioscos todavía tienen de primera ¿Por qué tienen de primera? Es una pregunta Que también me hace mucha gente Oye, ¿por qué en mi ciudad No han llegado de segunda edición? Pues a ver, es bien sencillo Las cajas que no se venden de primera edición Pues digamos que Al final los almacenes Las distribuidoras de cada ciudad Cada ciudad tiene una distribuidora diferente No tiene nada que ver con Panini La distribuidora pues manda revistas Manda álbumes Y todo eso va a los kioscos Pues a la distribuidora Les llega un montón Pues yo que sé Un número de cajas Imaginaos que les llega El día que sale Liga este Que es el día 8 de agosto Vamos, estoy hablando de Más o menos Yo creo que funciona así El día 8 de agosto A la distribuidora Llegan 500 cajas Y reparten Yo que sé La mitad ¿Vale? Pues cuando al kiosco se le acaban El kiosco pide más ¿Pero qué pasa? Que si al kiosco No vende todas esas cajas No vende todas esas 250 Pues al final Igual las devuelven A la distribuidora Y la distribuidora Las vuelve a repartir Entonces ¿Qué pasa? Que la segunda edición Nunca llega ¿Por qué? Porque no se han vendido Las cajas de Las cajas de Por cierto La vez ya lo hemos acabado Nos vamos a los Asuna Nos vamos a los Asuna Como ya digo Las cajas de segunda Llegan a muy pocos kioscos ¿A cuáles? Pues normalmente A los que tienen suerte O las piden Directamente Y dicen Oye yo quiero de segunda edición O directamente Tienen suerte Y se las llevan O directamente Es porque se les han agotado Las cajas de primera Y la distribuidora Dice pues mira Toma Ahora de segunda Eso no pasa en todos los sitios En Valencia En algunos sí Y en algunos no Es que ya digo Depende del kiosco Hay kioscos Que tendrán ya segunda Y hay kioscos Que no tendrán Entonces es ir probando No os quedéis Solamente con un kiosco Porque Eso es complicado Ya digo Bueno por aquí tenemos A José Lu No sé por qué Lo he puesto delante Al de A Rubén Ah bueno Bueno nos volvemos Al Nos volvemos al Alaves Perdón Y como ya digo La Es que no No es No es algo que yo Pueda saber O sea Yo no sé Cuando sale En cada sitio O sea Hay veces que sí Porque hay veces Que me dicen Tal Y yo os lo digo Cuando lo sé Lo digo Pero es que ahora mismo No lo sé Entonces como no sé Pues No lo puedo decir La segunda La tercera edición Que diga Yo estaba diciendo Ya que iba a salir A mediados de septiembre Esto lo decía La semana pasada Pero es que Era así O sea Estaba prevista Para mitad de septiembre Y no para ahora Como Es que se ha adelantado A mí me pilló Por sorpresa El otro día Ayer era martes ¿No? Creo O miércoles Pues el martes A mí me pilló Totalmente de sorpresa Ahora sí ¿Veis? Ya está terminado Lo que vendría siendo Alavés Yo creo que ya están Todos completos Creo que no me falta Ninguno Así que el Alavés Está completo A no ser que en cuarta Salga alguno más Pero yo creo que Más o menos Alavés Completado Ahí lo tenéis ¿Vale? Nos vamos al Betis Y es así Y la cuarta Bueno Esto es un aviso Que os doy La cuarta No va a tardar Mucho en salir O sea La cuarta edición No os diré Que saldrá La semana que viene Porque la verdad No lo sé seguro Pero Ya digo Iros preparando Porque Porque la cuarta Va a salir En nada O sea No va a tardar Prácticamente nada Y yo creo que va a haber Una quinta Porque quedan Muchísimos cromos Por salir Y no veo Una cuarta Con 80 Con 80 cromos La verdad O sea Es que Quedan como 80 Fichajes Todavía por salir No sé si os habéis dado cuenta No sé si habréis hecho Los cálculos Pero vamos Quedan un montón Y yo no veo Una cuarta edición Con 80 O sea A no ser que hagan Como la segunda edición Que la segunda edición Fue Fue una segunda Y una tercera Juntas O sea Y luego ya habéis visto Que la tercera Ha sido más Más corta La tercera Han sido 40 cromos Cuando la Tercera La segunda Fueron 50 y algo No me acuerdo Exactamente cuál es Pero Fueron más O sea Y ya veremos La quinta No va a haber Una sexta O sea Sexta edición No va a haber Pero Pero ya digo Yo la quinta Si que la Si que la Si que creo Que va a haberla Igual me equivoco La verdad O sea Hablo desde Esto es opinión Más que Más que información Pero Es opinión Porque Yo creo que Panini nunca ha hecho Una edición de 80 De 80 cromos Así que Pero bueno Puede ser que la hagan La verdad Pero Yo la verdad No lo veo Porque Para hacer eso Tendrían que esperarse Dos o tres semanas más Porque el mercado Se cerró hace Dos días Entonces Pues eso es lo que hay No sé qué más deciros Eh Si que tengáis suerte Desaros mucha suerte A todos Que encontréis La tercera edición Pronto Yo estoy seguro Que seguro Que en alguna ciudad Ya Ya van llegando O sea Yo las conseguí Hace dos días Bueno Ayer Ayer me llegó Pero ya Pues El martes Ya había por algún sitio Así que Pues igual Por la zona de Barcelona Quizá Igual Hoy Es que en Barcelona Siempre suele salir Es de los sitios Que suele salir primero No sé si en kioscos había Ya Pero Por la zona del norte Es por la Por la que siempre suele salir Ahora bien Eso no siempre es así Porque hay veces que sale Por el sur también Hay veces que por Andalucía Sale antes O en Madrid En Madrid por ejemplo Todavía no está ¿Vale? Pero Pero cuando Ya sabéis que yo la caja De primera edición La conseguí primero en Madrid Y eso que en kioscos No había salido Solo salió en En un En un chino ¿Vale? De allí Una tienda de chinos Que no sé por qué Pues Pues la tenía antes de tiempo Ningún kiosco De toda la provincia De Madrid De toda la comunidad autónoma Que De toda la comunidad autónoma Nadie tenía Liga este todavía A falta de una semana Y el chino ese Pues No sé cómo lo hizo Que vamos La sacó antes de tiempo Y Y tenía Y tenía la primera edición ya Esto ya veis Es así O sea Es un mareo constante Aquí en Valencia Yo ya sabéis que soy de Valencia Ni soy de Madrid Ni soy de Barcelona Ni nada por el estilo Aquí en Valencia Pocas veces Nunca Nunca se adelanta Con respecto a otros sitios Siempre suele salir En otros sitios Antes que aquí Y Eso Es que no No tiene No tiene más Aquí siempre Pues somos los últimos Realmente casi O sea Los últimos no Porque los últimos Son las islas Las islas canarias Madre mía Allí debe ser Vamos Menos mal que no vivo allí Porque 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 macho Allí Llega dos semanas Más tarde Hay veces que Ni llega O llega Ya digo Es que claro Es más complicado Pero Pero ya digo Menos mal que No vivo allí Por eso O sea Que nadie me malentienda De Porque vamos Vivir allí Tiene que ser un lujo Buen clima Buen clima todo el año Y demás Y seguro que se vive Muy bien Pero menos mal Que no vivo allí Por este apartado ¿Sabes? O sea Por el apartado De los cromos Porque vamos Tiene que ser un suplicio A veces O sea Por lo que me comentáis Porque me comentáis Algunos De que allí A veces Ni llega O tarda Un mes en llegar O En fin O hay veces que no Hay veces que igual Llega antes O sea Es que esto es así La distribución Realmente Es Es bastante Es bastante Lamentable No sé si es culpa De Panini No sé si es culpa De las distribuidoras No sé de quién es culpa Pero realmente Ya digo Hay veces que la Jugón La Jugón La Jugón Es el claro ejemplo De lo mal que funcionan Las distribuciones En la revista Jugón Hay veces que sale Una semana antes En Barcelona Y hasta la semana siguiente No sale aquí en Valencia Y claro A ver Yo no voy a pagar Para que me envíen Una revista Jugón A posta ¿Sabes? O sea No voy a pagar a nadie Para que Perdón No voy a hacer Para que me llegue Una revista Jugón Porque evidentemente Pues no me interesa tanto Como Como una caja de cromos ¿No? Tenerla antes O sea No me interesa traerla antes Pero Pero las cajas de cromos Pues evidentemente Sí Porque Porque ya digo Es que aquí No sé ni cuándo van a llegar Y si van a llegar O sea Porque igual la tercera edición Aquí ni sale En Valencia ¿Sabes? O sea Me pasaba otros años Que aquí ni llegaba Ahora más o menos Estoy teniendo suerte Y están llegando todo bien No en tiempo Pero llega al final ¿Sabes? Y cuando quiero igual Después de dos semanas De tenerla De subir la caja Igual quiero comprar algún sobre Pues voy al kiosco Y igual Pues tengo suerte Y tengo ¿No? Pero Pero ya digo Esto no No suele ser así Y bueno Ya 13 minutos Yo creo que ya Voy a dejar este tema Y no sé qué comentar Ah bueno Sí Lo de siempre Que tengo Bueno lo de siempre Lo que he comentado En los últimos vídeos Que me he creado Un canal secundario ¿Vale? Para información De colecciones A partir de ahora Va a ir todo ahí El canal Se llama Los Cromos de Pedrito ¿Vale? Y tenéis el link Tenéis el link El enlace Para ir al canal Aquí abajo En la descripción En ese canal Lo que vamos a Lo que vamos a subir Pues es A información La información Que subíamos ahora De pues cuando sale Alguna colección En España Tipo Match Attacks Que por cierto Tenéis un vídeo ya Con la colección De Match Attacks Que ha salido En Reino Unido Y que va a salir Aquí en España También En ese vídeo Digo fecha de salida Datos de la colección La versión española Que tiene muy buena pinta La verdad Tiene muy buena pinta Esa colección Aquí al menos En España En Reino Unido También La verdad Que tiene muy buena pinta Pero Para los que seáis Seguidores Del Getafe Del Betis Y del Español Del Betis no Perdón Del Sevilla El Betis no juega No juega a Europa Esta temporada El Sevilla Perdón Pues ahí tenéis Un Un vídeo informativo En el que digo Pongo fotos De la colección Y Y Demás Que he podido conseguir Información de tops En exclusiva Os dejo también el vídeo En la descripción Para que podáis verlo Y que os suscribáis al canal Y la verdad Es que Pues en ese canal No he subido Muchos vídeos Quiero intentar subir Esta semana De hecho Iba a subir estos días Pero ya veis Es que la La actualidad manda ¿No? Que se suele decir La actualidad manda En estos casos Y lo primero es Pues tercera edición Que es lo último Que ha salido Así que Vamos Yo siempre voy a dar prioridad A este canal Ya lo sabéis Ni es porque Ese canal No es que me lo haya creado Porque vaya a dejar este Ni nada por el estilo Sino por el hecho De tener dos canales En los que Cada uno Pues tenga Uno sean aperturas Y el otro ya sea información Porque muchas veces Hay gente que la Información no le interesa Y entonces Solamente pues Le interesa ver los vídeos De aperturas Entonces digo Pues bueno Pues me creo otro canal Tenemos dos canales Uno para Para una cosa ¿No? Y eso Y que os vayáis allí Y os suscribáis Subiré vídeo Quiero subir vídeo No sé si todas las semanas Porque no sé si todas las semanas Va a haber Para una nueva colección Yo espero que sí No solamente subiré Colecciones que salgan en España Sino colecciones que Que salgan en otros países Como Reino Unido Alemania O Francia Porque por ejemplo O Italia O cualquier país de Europa Porque ahora Con las webs de No sé por qué No sé por qué Cortaba el humor Si se puede No es No es Vis ni nada Es siete Es uno de los normales Lo que os quería decir Es que ahora Hay una web Bueno hay una web no Es la web oficial de Panini En la web de Panini Y de Tops también En Tops también se puede En 11bis Perdón Las dos webs Se puede comprar ¿Vale? Es una web internacional Se puede comprar Desde cualquier país De Europa Y del mundo Creo que también Y os lo envían Cualquier producto Imaginaos que queréis comprar La colección de De Adrenalin De la Premier League ¿Vale? De la liga inglesa Pues la podéis comprar En la web de Panini Cuando salga No sé si todavía ha salido Para comprarla En Reino Unido Ya ha salido Salía hoy creo Pero A ver El 11bis Podéis comprarla Y os la envían a España Eso sí El envío Desconozco Desconozco Si es muy caro Con Panini Con Tops Sé que es muy barato No sé si son seis euros El envío Por un álbum O algo así Tampoco es que sea muy caro Traerlo Pero ya digo Sé que es lo que cuesta Traer una cosa de así Desde España Ya cuesta eso El álbum de tapaduras Y que Pues si a alguien le apetece Comprarse algo Pues Que lo sepa Y que Bueno ya informaré De cómo hacerlo Si queréis En el vídeo que haga Ese informativo Lo haré dentro de poco Ya digo Igual lo hago mañana Si no tenemos ninguna novedad De esto De tercera Ni nada Que yo creo que de tercera Ya no vamos a subir mucho más Algún sobrecito Pero es que ya Realmente con el pegando cromos Y con Y con la caja de 50 Sobres que abrimos ayer Que os recuerdo Que tenéis el enlace Aquí abajo En la descripción Pues con eso Tercera edición Yo creo que ya está completada Porque es que ya Tengo todos Tengo todos Por cierto Voy a pegar a Martín Odegard Odegard Que no lo tenía Es de segunda edición Me tocó ayer En la caja de Cuarta De tercera No sé por qué digo cuarta Me tocó ayer Yo para mí Es bastante difícil Porque no me ha salido Ni en la caja de tercera De segunda, perdón Y tampoco me salieron Los sobres que compré De segunda Compré luego unos sobres Unos cuantos sobrecitos Y tampoco me salió Así que bueno Sergio Rico Que este es de tercera Pero ya sabéis que es baja Por cierto También quería comentaros Que los listados de las bajas Que también hice un vídeo El otro día No sé si fue el martes El martes hice un vídeo De bajas De Sí De primera, de segunda y de tercera Que han salido de liga este Y también Hice un vídeo Sobre Bueno no O sea Subí los listados a Instagram De las bajas Y también subí ayer También Hostia que me lo he pegado Por Dios Y también subí un listado Ayer a Instagram A Facebook Y a Twitter Si no recuerdo mal Están en mis perfiles En ellos Están fotos de los listados De las bajas Y de Y de los 40 de segunda edición ¿Vale? Para que lo tengáis ahí disponible Tanto Las bajas Como segunda edición Están todas ¿Vale? Está todo actualizado Que en el vídeo De las bajas No estaban No estaban todas Se me olvidaron unas cuantas Y ya Yo creo que en el listado Ya están todas Lo actualicé bien Así que ahí tenéis el listado Ya completo Para el que quiera Organizarse un poco el álbum Con las bajas Yo ya sabéis que este año Las estoy pegando Todas las bajas Pero pues si alguien No quiere Como yo hacía Hasta el año pasado Lo hacía así No sé por qué este año Pues mira He cambiado el chip Y digo Pues voy a pegar Todos los cromos Que salgan en la colección Y así tengo la colección completa Pero vamos El que sea como yo Hasta el año pasado Que yo no las pegaba Las apartaba Y ya está Pues que sepa Que tiene allí Un listado Bien 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 organizado Y también me habéis pedido Que haga un listado Entero de liga este Eso ya lleva Más esfuerzo Pero si tengo tiempo Lo haré ¿Vale? Haré un listado entero Y Pero vamos Es que el listado entero Lo tenéis en la web de Panini Creo O sea que bueno Pero de todas maneras Lo intentaré hacer Aunque eso es mucho trabajo Es bastante trabajo Porque ya sabéis Que hay 500 y pico cromos Entonces claro Ir escribiendo 500 pues cuesta más Vamos a pegar ya El Villarreal Porque del Valladolid Del Pucela Teníamos uno Y con esto Acabaremos los normales Y luego nos iremos A los últimos fichajes ¿Vale? Vamos a pegar a Pau Torres Que es el número 5 bis Y está aquí Ya veis que de estos equipos No hemos pegado ninguno Porque no nos ha dado tiempo Entonces estamos pegando antes Estamos pegando antes Los de tercera Que los de primera y de segunda Pero bueno A ver Nos vamos ahora A Voy a pegar El 5 ¿Vale? De serie oro Que no lo tenía ¿Vale? No lo tenía Lo me tocó ayer También en la caja De Lo diré De tercera ¿Vale? Entonces Lo voy a pegar Y ya nos vamos A los fichajes Que los fichajes Pues los vamos a pegar Todos también Así que el número 5 Aquí está Y ahí está Usted lo pegó Lo pegó un poco más Pero ya no lo puedo Bueno Da igual Es que luego Si no no lo puedo despegar Voy a ver la cámara Porque a los 21 minutos Se para Vale Pues perfecto Ya he comprobado la cámara Es que a los 21 minutos Se suele parar Y por eso habéis visto Algunas veces Que no graba No graba todo el Todo el vídeo Y hay veces que la segunda cámara Se desaparece ¿Vale? A partir del minuto 20 Bueno Nos vamos ya A los fichajes Están completas Las dos primeras páginas Así que Las dos primeras Pero Quería deciros Que estas no Así que Lo vamos a pegar Y vamos a completar Estas dos páginas ¿Vale? Que me tocaron ayer Son fichajes de segunda edición Uno de ellos es El primero Bueno no El primero es Klerk Que es el número 18 No los tenía tampoco O sea Tenía todos Menos Porque en la caja De segunda edición No me venían No me vinieron todos Así que Pues en la de tercera En la tercera edición Jolín Que malos estoy pegando hoy Por Dios En la de tercera edición Me salieron Los que me faltaban Bastantes de segunda A expensas De los porteros En los porteros Neto y Zilesen No los he conseguido Todavía No sé por qué No sé por qué Es uno de los Son dos de los que me faltan todavía Hay alguno también Que me falta De segunda Creo Y de primera No sé si me falta alguno Tengo que mirar bien En el listado Pero sé que Zilesen y Neto Todavía no me han salido Así que Pues eso Los dos porteros Que Uno de ellos Ahora está en el Valencia Y el otro en el Barça O sea Pero No sé por qué Pues no me han salido Vale Tenemos ya La segunda edición Lo que se refiere a fichajes Está entera Ahí está Griezmann Que fue el último Y ahora Tocaría Pues pegar Los fichajes de tercera Que están aquí Vale Y empezamos por Febas Febas No sé si se llamará Febas O Febas La verdad no lo sé Febas Febas Que es de Lleida O sea que Es que pensaba que era de No sé Igual era inglés o algo No Es de Lleida Así que será Febas Así que lo vamos a pegar En el 33 Vale Que es este de aquí Ahí está Y no sé qué más Contaros Para ir A Que puedo deciros más No sé Ah que es bueno Lo del álbum de tapaduras Que sigo esperándolo O sea Panini me dijo Dos o tres semanas Y aquí todavía no ha llegado nada Ahora por bocas me llega hoy O sea Seguramente O sea cuando Cuando me quejo de que no me llega algo de Panini Enseguida ese día me llega ¿Sabes? Que también estoy esperando El balón bomber De los De los megacracks Que enviando sobres de megacracks Te enviaban el bomber de este año Que al final sí que lo han hecho Y estoy esperándolo Igual me llega O igual O igual no Yo creo que fui de los primeros Y luego la camiseta de los De los chicles Camiseta de los chicles También la estoy esperando Lo que pasa es que Me han dicho que no va a llegarme Jolín ¿Cómo cuesta? Rosales Ahí está Y lo que pasa es que me han dicho Que no me va a llegar hasta octubre O algo así Y entonces yo digo Madre mía Yo que quería mi camiseta del Valencia Para estrenarla ya Ahora que estamos en verano Y hace calor Y me la tendré que poner en invierno Con una camiseta de manga larga debajo Para no Para no morirme de frío Así que eso Pedirla del Valencia Porque ya sabéis que es mi equipo Y no sé si me llegará Yo la envié el primer día Pero claro Como solo regalan 100 Según pone ahí El listado No la han publicado todavía En la lista En la En la web de Panini Todavía no la han puesto Creo que lo Me dijeron que lo ponían A finales de septiembre Si no recuerdo mal Mira aquí está Cucurella ¿Vale? Por cierto Tengo que hacerla Tengo que hacer la miniatura No sé si la haré Yo creo que la haré De Fekir O de Junior Yo creo que más de Fekir Porque creo que es un pedazo de fichaje Si la haré de Fekir Como ya digo Espero que me toque Me haría mucha ilusión Es el primer año que lo mando Tampoco sé cómo va Muy bien eso De No sé si te lo mandan Desde el club Del que hayas pedido la camiseta O lo manda directamente Panini Desde Desde Pues ya digo Desde la Desde Torroella De Montgris Igual se lo mandan a Panini El club Y de Panini ya Hace el envío La verdad es que no lo sé No lo sé Si alguien lo sabe Que me lo diga aquí en los comentarios Cómo funciona Cómo funciona el tema este De los De ganar la camiseta A través de los chicles Porque yo la verdad Es el primer año que lo hago Nunca lo había hecho Porque nunca me había comprado Una caja entera de chicles Este año lo he hecho por el canal Y la verdad es que Pues no Lo desconozco Y bueno Mucha gente también me ha preguntado Que cuándo le va a llegar El balón El balón de la liga A mí me ha llegado ya El mío Me ha llegado ya Porque yo lo envié el primer día Pero es que hay mucha gente Que me está diciendo Es que yo lo envié el día 12 Hombre claro Es que lo enviaste el día 12 Entonces Lo has enviado una semana después De la salida de la colección Y no puedes esperar Que te llegue ya ¿Por qué? Pues porque Les ha llegado Esta semana A los que lo enviaron El primer día que salió La colección La colección salió el día 7 O el 8 De agosto Entonces Les ha llegado esta semana A los primeros que lo mandaron ¿Os va a llegar? Yo creo que sí Que os llegará Porque hay 10.000 balones Entonces Los que lo enviasteis Una semana después O así Yo creo que sí que os llegará Evidentemente Los que lo enviéis ahora Pues Los que lo enviéis ahora Yo creo que no os va a llegar Porque es imposible Porque ya ha pasado un mes Casi desde que salió la colección Y Yo creo que 10.000 personas Seguramente Lo habrán mandado Casi seguro Entonces Yo creo que ya No vais a tener mucha suerte Pero lo podéis enviar De todas maneras Porque hacen un sorteo Si no recuerdo mal A finales de septiembre Sortean teles Lo ponen en el álbum Lo que sortean Creo que son varias teles Playstation Algún juego En fin Lo podéis mirar en el álbum Y oye Si queréis enviar la carta Pues la enviáis Que tampoco cuesta nada Enviarla Son 60 céntimos Enviáis la carta O las que tengáis Y participáis en los sorteos Que hacen Creo que se puede Hasta finales de septiembre No lo sé Lo ponen en el álbum De todas maneras Lo ponen en el álbum ¿Vale? Y a ver Vamos a pegar a Adrián Que también podría servir De miniatura Pero yo creo que no Vamos a poner a Fekir Yo creo que vamos a poner a Fekir O a Sí, yo creo que a Fekir Pondremos a Fekir Fekir o Junior La verdad Estoy ahí Tenía que haber hecho una encuesta Pero es que no me ha dado tiempo Tenía que haber hecho una encuesta Con vosotros ahí en YouTube O en Instagram Ya, por Dios Que me has te pegado Adrián Y me tenéis que haber dicho vosotros Cual preferís Cual preferíais Pero bueno Da igual Lo elegiré yo así Pues no sé Ya veremos A ver Domingos Duarte ¿Vale? Domingos Duarte Que yo creo que ya vamos a acabar No sé si Bueno No, aún pegaré unos cuantos Ya que estoy Ya que estoy grabando Luego pegaré unos cuantos Dos Asuna Y de La Real Sociedad Y así iremos adelantando Porque es que si no No voy a acabar nunca de pegarlos Es que soy muy lento O sea, me decís mucho Es que soy muy lento Pegando Los cromos Pero es que claro Yo no pego solamente Los cromos Cuando hago estos vídeos Sino que voy hablando Con vosotros Porque es que podría estar Así diciendo Pues ahora voy a pegar A Fede Barba Pues ahora voy a pegar A Nihon Vale, ya está pegado Tal Ahora vamos a pegar a este Pero es que sería Súper aburrido O sea, entonces claro Si os voy comentando Cositas Pues yo creo que se hace Mucho más ameno ¿No? Aunque al final Siempre comento lo mismo Creo yo Bueno Es que tampoco hay mucho más De que hablar Pero bueno Os mantengo Os mantengo al día De lo que es Mira, bueno Vamos a hacer la de Fekir Y depende de cómo quede Pues vamos a Yo creo que vamos a poner Fekir Espera, voy a apartar así Los dedos ¿Vale? Para que no se vean En la miniatura O a ver Así Lo cojo así No sé cómo cogerlo Realmente Así yo creo A ver Vale, yo creo que así Ya estaría bien Yo creo que ahí Ya tenemos miniatura ¿Vale? Yo creo que ahí ya Yo creo que la miniatura Ahí está perfecta Con Fekir Bueno, luego Lo probaremos con Es que eso también Tiene que ser luego Cuando lo edite yo Que quede bien y demás Luego lo probaremos De todas maneras Con Junior Y la que vea Que mejor queda Para la miniatura Pues esa pondré ¿Vale? Vosotros ya lo veréis Cuando suba el vídeo Ya veréis la miniatura Que he puesto al final Para el que no lo sepa La miniatura es Cuando te aparece el vídeo Que he subido Pues la foto que te aparece ¿Vale? Ahí para cuando pinchas Entonces Pues eso Vamos a pegar a Chavarría De todas maneras Pues eso A la próxima Yo creo que haré una encuesta Y así pues Lo que me digáis Vosotros Pues lo haré Así que Poco más La verdad Chavarría Mira vamos a hacer La de Junior Voy a apartar esto Vamos a hacer la de Junior De todas maneras A ver Uy Se cae Es que no quiero Que aparezcan los dedos Ni nada Ahí está A ver Vale Yo creo que ahí he estado Yo creo que ahí he estado La de Junior ¿Vale? Y luego ya Luego ya lo editaré yo Con el programa Y la que vea que queda Pues mejor Pues esa pondremos Vamos a pegar a Junior Que es el número 48 La verdad es que Muchos os quejáis De que También me habéis comentado ¿Cuándo va a salir Borja Iglesias? Mira Roberto Solado Por cierto Que también Para mí para la Granada Yo creo que es un pedazo de fichaje Muchos me habéis comentado ¿Por qué no ha salido Borja Iglesias? Pues podría haber salido La verdad Pero yo creo que se lo han dejado Para la cuarta Se lo han dejado la cuarta Para Pues no sé La verdad es que no lo sé Porque perfectamente Podría haber salido Creo yo Pero bueno Supongo que porque Aquí en la En la tercera Pues llevaban ya Algunos fichajes De hace ya tiempo Que no habían podido sacar Y al final Pues han dicho Pues dejamos a Borja Para la Para lo que viene siendo La Pues esta ¿No? La otra La otra Dice La cuarta Así que eso Mira ya tenemos a Ronnie López Y con eso hemos acabado Los fichajes De lo que bueno Hemos acabado toda la tercera Y ahora vamos a pegar Osasuna En Osasuna tenemos También de De primera y de segunda De segunda todavía Tenemos un montón Para pegar Así que vamos a empezar ya Con Y nada Daré cinco minutitos más Como mucho Pegaremos Osasuna Y yo creo que ya Ya estaría ¿No? Ya el vídeo ya Porque si no Es mucho tiempo Así que Vamos a pegar Osasuna Que es el número dos Sergio Herrera Y ya no sé Qué más deciros La verdad De Que me sigáis por Instagram Sobre todo Porque en Instagram Pongo muchísimas cosas Y muchas veces Informo de Y mucha gente No me sigue En Instagram Crearos una cuenta Es gratis O sea Es como crearse una cuenta De Twitter O de Facebook Os la creáis Y por ahí Porque por ahí Pongo mucha información De cuando voy a subir vídeo O fotos De cualquier cosa No sé No sé qué decir Pues eso Os avisa Porque realmente YouTube A veces no avisa De cuando subo vídeo Mucha gente no se da Subo un vídeo Y no avisa Me he dado cuenta de eso De que YouTube A veces Pues va como va Hay días que va Va súper bien Y hay días que no avisa Entonces claro No avisa Y no veis el vídeo Y os enteráis De que subió vídeo Pues igual Porque lo digo yo Por ahí O igual Os enteráis Porque lo Entráis a mi canal Y veis que subió un vídeo Hace tres días Seguro que a mucha gente Le ha pasado eso Así que una buena manera Es seguirme Por mis redes sociales Por ya digo No tiene por qué ser Solamente Instagram Sino que puede ser Por Facebook Los que tengáis O por Twitter Por Twitter También suele avisar Bastante De cuando subo vídeo Podéis darle A las notificaciones Y os avisa Os avisa siempre Yo creo Así que Es más Es más fiable Que os avise por ahí O sea Es más fiable Las notificaciones De estas aplicaciones Son más eficaces Que las de YouTube Así que Pues eso Y poco más También me habéis preguntado Que si voy a traer Match Attacks Voy a traerla Mira Este es el Estupiñán Que es de segunda ¿Vale? Voy a traerla Pero cuando salga Aquí en España No voy a traerla De la versión de allí Porque es diferente Es totalmente diferente La versión de Reino Unido A la de España Entonces no tiene Para mí no tiene sentido Traerla de Reino Unido Porque no están No están los equipos españoles Al completo Y no están los de la Europa League Tampoco Entonces Pues para qué voy a traerla De Reino Unido Para qué me voy a gastar Ese dinero Pudiendo Pudiendo hacerla De aquí de España Que va a salir Dentro de poco Realmente Así que eso Luego también Sí, es que ves Ahora se me viene toda la cabeza La revista Jugón De este mes Que muchos me habéis preguntado No ha habido revista Jugón De agosto A finales de agosto Vale Eso es porque en agosto Panini No Este año Bueno, ya lleva unos cuantos años Que no la hacen No hacen revista Jugón en agosto Entonces Cuando sale La de Bueno, si es que lo pone en el álbum Realmente La de octubre La de octubre Va a salir a finales de septiembre A finales de este mes Esa revista Incluirá los cromos conmemorativos ¿Vale? Cromos conmemorativos Y también Bueno, cromos conmemorativos De Liga Este Que son los que se pegan En las primeras páginas del álbum ¿Vale? Y luego también traerá Las ediciones limitadas No sé si son dos o son tres De Megacracks Y luego también Sobrecitos de Megacracks Suele traer A no ser que este año Pues digan que no Que no van a dar Yo creo que sí Suelen darlo todos los años Es la número 152 Puede ser Y a mí Panini Me dijo que salía A finales de septiembre El día no lo sé La revista Jugón Suele salir viernes Hay veces que sale martes Hay veces que sale jueves Miércoles Lunes casi nunca suele salir Lunes pocas veces Pero ya digo Puede que salga Ya digo un viernes Un viernes de finales Para mí si sale viernes Mejor Porque los viernes no tengo universidad ¿Sabes? Y puedo grabar vídeos Así que Pues eso La revista Jugón Del mes de Del mes de Lo que viene siendo octubre Porque este mes no ha habido ¿Vale? Este mes de septiembre No hay Revista Jugón Saldrá la La de octubre Porque es la de octubre Pues saldrá A finales de mes Y nada Pero esto es lo de siempre Las mejores revistas Jugón Son las de Las de principios de año Las de Enero Febrero Marzo Abril Esas son las mejores Siempre porque traen Lo de adrenalin Y esas son las que más se compran Realmente Así que eso También hay muchas ganas De que salga adrenalin Hay gente que ya me lo está preguntando ¿Cuándo va a salir adrenalin? No sé por qué lo preguntáis Si ya sabéis cuándo sale Sale en enero O sea Y hay gente ya preguntando ¿Cuándo va a salir adrenalin? En enero El día no se sabe Después de Reyes Magos Siempre suele salir Dos días o tres días Después de Reyes Magos No sé si el 10 de enero No sé si el 11 Suele salir 10, 11, 9 9, 10 o 11 de enero Hay veces que sale el 8 Es que Depende de cómo caiga No sé si Reyes Magos Cae en fin de semana Este año también O lunes Lo desconozco Pero eso Suele salir el 9, el 10 El 11 Pero No se sabe O sea Eso es Pues lo que Lo que sabemos Es que sale en enero Pero ya está O sea Después de Reyes Después de Reyes Magos Hay muchas ganas de que salga Sí Porque siempre hay ganas De que salga Adrenaline Porque es una colección Mágica Y que hace muchísima gente Y que No sé por qué lo he pegado Sí Y siempre todos Tenéis más ganas De que liga este Eso es así Yo también Yo también Casi que tengo más ganas Porque Porque hay más Hay para hacer más vídeos Y siempre Y Y eso Y más que Liga este Porque en Liga este No hay tantos vídeos Para hacer realmente Y de Adrenaline Hay vídeos Toda la semana Durante Tres o cuatro meses Y aquí son Dos meses Como mucho Así que Eso Tampoco sé qué decir más La verdad De Megacracks Ah bueno Puede que salga Una segunda edición De Megacracks La intentaré traer Al canal Ya sabéis que yo Megacracks no la hago Este año he traído una caja Por Por petición De vosotros Pues ya sabéis que Suelo subir lo que me decís Suelo subirlo Siempre que puedo La verdad Siempre que Se me Me lo permite el dinero Eh Suelo Suelo traer Siempre que no Eso Siempre que no sea muy muy caro Pues suelo traer las cosas Bueno Marcardona Que es de segunda edición ¿Vale? Pero No sé si va a salir Yo creo que sí Que saldrá una segunda edición ¿Cuándo? No lo sé Yo creo que saldrá en octubre El año pasado salió En esas fechas Así que Si siguen Lo del año pasado Que el año pasado Solo hubo primera y segunda edición De Mega Cracks Ya hubo menos ediciones Supongo que por Por Porque no Porque la gente No la hizo tanto No se vendió tanto Como otros años Por la subida de los precios Porque ahora el sobre vale El sobre vale un euro Ya no vale 70 Como valía anteriormente Y Y claro Mucha gente ya no la hace Por eso Entonces Pues Pues eso La segunda edición Cuando salga Yo creo que sí Que traemos una cajita Para Para el canal Así que Eso Quique Barja ¿Vale? Y luego por aquí Tenemos a Juan Villar De Osasuna También ¿Vale? Así que lo despegamos Y lo vamos a pegar En el 15 ¿No? El 15 Ah vale Ahí está A ver si se despega Y Ya lo digo Es que Desde Mega Cracks No creo que salga Ni una tercera Ni nada O sea Yo creo que saldrá Una segunda Casi definitiva Ya En octubre Y con eso se cerrará No sé si saldrán todos Yo creo que no van a salir Todos los fichajes Pero Pues eso es lo que os digo No sé qué más decir La verdad Que tengo ganas De que me llegue Ya el álbum de tapadura Para enseñaroslo En el canal Hay gente que ya lo tiene De hace dos semanas Y yo Aquí esperando Porque lo pedí tarde Porque lo pedí tarde Pero bueno Al pedirlo tarde También me van a dar más sobres Que al resto de la gente Así que Bueno Algo positivo me he llevado Pero espero que me llegue Ya esta semanita Yo creo que ya va siendo hora ¿No? Para ni de que me enviéis El álbum Así que nada Comprando ya Acabamos el vídeo De pegando cromos De tercera edición Y de segunda Y de primera Del día de hoy Pero bueno Principalmente Hemos pegado Todos de tercera Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Se despide Fútbol Gaspedrito Like, suscribiros Y nos vemos en más vídeos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!